Autoridades de la Policía Nacional Civil verificaron avances del programa Filosofía de Policía Comunitaria. Dicho programa tiene el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Hemos avanzado en algunos más que en otros. De acuerdo a la propia naturaleza de nuestro país, cuál era el modelo a implementar, cuál era el mejor camino a seguir para obtener o alcanzar la meta de trabajar junto con la comunidad, o más bien de superar un paradigma que como institución policial teníamos. Santa Ana cuenta con una base de policía comunitaria en donde se ha estimulado la participación ciudadana. Entre los logros obtenidos en la implementación de la nueva filosofía policial, destacan más de 19.000 capacitados entre personal policial y administrativo. También la apertura de 256 mandos. Fueron profesionalizar, tecnificar a la policía, implementar herramientas tecnológicas para la prevención y el combate del delito, implementar una política de ascenso y bienestar policial en la institución. Fueron objetivos estratégicos. Asimismo, destaca la formación de 56 instructores de la Policía Nacional Civil. Quienes participaron en el curso internacional de multiplicador de la Policía Comunitaria. La región occidental de la Policía Nacional Civil fue la elegida para la verificación del trabajo policial comunitario. La implementación de la filosofía policial comunitaria, no como una especialidad, sino como una forma específica de trabajo, como un sentido real en el policía, es como vamos a estar seguros de que llegamos al 100% de la meta. Fue en el año 2011 cuando se firmó un convenio triangular entre Japón, Brasil y El Salvador, donde se tuvo el apoyo directo de la Agencia Japonesa de Cooperación, la cual en la primera fase hizo una destacada inversión. El programa incluye disciplina a través del deporte, charlas sobre problemas sociales y reuniones comunitarias. Con imágenes de Josué Polanco, informado Luis Banegas, ATV Noticias.